Si no quieres tener un equipo de lleno de cojos chicos, sigue los siguientes pasos que te voy a mostrar. Clica en el primer enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Regístrate y logéate en la página de IGVAL. Elige tu plataforma y elige la cantidad de monedas que deseas comprar. Ahora viene lo mejor chicos, aplica el código Kiki para tener un auténtico descuentazo chicos. No se os olvide, código Kiki, espectacular. Ahora selecciona el método de pago que más se acorde a ti. Tienes Visa, tienes Paypal, recibe tus monedas y ahora a crearte un pedazo de equipazo en Ultimate. También tenéis en la descripción FIFA Jackpot, visita ahora el enlace y a este millonario abriendo los mejores sobres virtuales de toda la web de internet. FIFA Jackpot, código Kiki, los sobres de garantía. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, que estéis contentos en vuestras casas porque hoy os traigo una cartita que eras por regala. Sí, regala básicamente, tienes que jugar unos cuantos partidos pero realmente es regalada. De estas que ponen en hitos, en objetivos, es una carta que tienes que hacerte sí o sí porque es una carta que te va a dar un rendimiento muy bueno. Muy bueno y más si cabe si tienes Santander o tienes algún héroe que te ha salido cuando el héroe ha asegurado, te ha salido Mostovoy o te ha salido Morientes, esos héroes de la Liga Santander. Pues tienes que hacerte esta carta porque es una pasada, es una pasada, va increíble. Podríamos decir que es el canté de Hacendado porque va muy bien. Esta carta salió el sábado, yo me la hice el sábado por la noche para tenerla ya el domingo para el último partido de FUT Champions. Una pasada. Lo he probado en Division Rival también y es increíble chicos, de verdad que me ha encantado. Por eso esta review para que lo conozcáis más y os animéis a haceros esta pedazo de carta. Brutal. Pero antes os voy a pedir lo de siempre chicos, que dejéis un buen like en este vídeo, que es muy importante para mí que dejéis un buen like para que el canal siga fluyendo. Que os suscribáis al canal si os gusta el tipo de contenido que es para no perderos nada. Y que activéis la campanita para que cuando esté el Kike suba vídeo y spin, el Kike ha subido vídeo, una notificación a tu móvil y marchando. Todo esto gratuito, así que dicho esto, comenzamos. Paramos el texto y ya estamos viendo a nuestro protagonista chicos, Luis Milla. Espectacular, carta increíble de verdad, de verdad que me han funcionado a las mil mares y lo he probado tanto de medio centro defensivo como de box to box. Y la verdad que muy bien, de verdad. No es porque sea del Granada, porque para mí es muy fácil decir que Milla es muy bueno porque es del Granada. Pero bueno, también Machis, el romperregla, lo compré y no me ha ido como yo esperaba. No me ha funcionado tan bien. De hecho, hice un equipo con él y al final no lo subí porque no me funcionó. Pero bueno, ahí lo tengo porque la carta me gusta. Estamos hablando de dar Luis Machis del Granada. Pero bueno, vamos a nuestro protagonista que es Luis Milla. Ves que nos piden estos tainitos. Nos piden, lo que piden es básico. Lo único que veo complicado serían los goles desde fuera del área. Lo demás se hace prácticamente solo. Bien. Líder de la Liga. Nos pide, gana 10 partidos solo con jugadores de la Liga en tu once inicial. En el Amistoso, disputen directo, obra maestra directiva. Bien. Máquina de marcar. Nos dice, marca 30 goles con jugadores de la Liga. En el Amistoso, disputen directo, obra directiva de la Liga. O sea, obra maestra directiva. Esto es fácil porque vais a tener un equipo 100% de Santander. Así que todos los goles que marquéis son Santander. Bien. Rey de la distribución. Asisten 20 goles con jugadores de la Liga en el Amistoso después en directo. También sale solo porque al marcar el gol casi siempre te asiste alguien. Bueno, casi siempre. Básicamente el 95% si no sacas de centro y te regatea a todo el mundo son asistencias. ¿Vale? Bien. Balón de precisión. Nos dice, asiste con un pas al hueco con jugadores de la Liga en cinco partidos distintos en el Amistoso después en directo, obra maestra directiva. También muy fácil de hacer también. El que más me costó a mí, el último que hice que fue el que más trabajo me costó, fue este. Recorrido de larga distancia. Marca un gol desde fuera del área con jugadores de la Liga en ocho partidos distintos. Amistoso de fútbol en directo, obra maestra directiva. Esto sí es verdad porque, bueno, hay algunos rivales un poco troll que saben que tienes que marcar desde fuera del área y te van tapando los huecos, te sacan los porteros, te lo pueden parar, te lo pueden parar. Y ahí, eso es lo más difícil que yo diría que es el objetivo más difícil de este hito. ¿Vale? Pero bueno, realmente merece la pena porque es una carta muy, pero que muy buena. Recordad, chicos, que obra maestra directiva os dan unos, tiene unas reglitas, ¿no? Por así decirlo, para jugar los partidos, ¿vale? Y es que tu equipo no supere la 77 de valoración, ¿vale? Yo lo saqué con un equipo de verdad con una delantera demoledora. Así es, el señor Vinicius Jr. con Dembélé y con Ansu Fati y Ferrojito, que lo tenía también por ahí. La verdad es que fue súper fácil sacar el objetivo porque los tres bichos de arriba son muy buenos. El resto del equipo, básicamente, 75. Era un equipo, no era tampoco, tenía mingueza de defensa. Tenía a Rubén Beso de central, desde lateral. Creo que también tenía en el centro, aparte de Camavinga, tenía también a Oliver. En fin, un equipito, pues ya sabéis, tenéis que ir, todo el banquillo 75 de media, tenéis que ir jugando con eso, con la media 75, pero que sea siempre Santander, ¿vale? Porque, bueno, hay muchísimas opciones y seguramente si buscáis por Twitter tenéis equipitos que os van a dar toda la vida. Bien, yo como tenía los tres de arriba, pues los saqué rápido. Pues bueno, ya estáis viendo, chicos, ahí hace Milla, que de verdad, vamos a ver. Box2Boss, alto, alto, lo tiene. Es el rendimiento del jugador de ataque-defensa. Para que sea un buen Box2Boss tiene que ser alto, alto. Luis Milla, la carta de Luis Milla lo tiene. Más apuntes, 8 partidos, 2 golitos, lo he probado, 4 partidos de Box2Boss y 4 partidos de medio centro defensivo. ¿Roba mucho? No, muchísimo. Y sobre todo, de Box2Boss, bueno, 2 golitos, aún fallando varias ocasiones más de marcar goles. Tras de Ferigrana, tras de pierna mala, pierna buena derecha. Vamos a ver más atributos de Luis Milla. Fijaros qué número. Fijaros qué número tiene la carta de Luis Milla. 82 de aceleración, 75 de velocidad, 80 de potencia de tiro, 79 de centro, precisión de falta, 80, pase corto, 87, pase largo, 82. Agilidad 79, equilibrio 84, con postura 88, robo de balón 88, capacidad defensiva 88, entrada 84, intercepción en 90. Físico 96, al igual que Kanté, 80 de agresividad, aquí un poco menos de Kanté, fuerza 81. Es una carta muy parecida a la de Kanté. Me vi con la obligación de traer el vídeo porque es una carta muy buena. Perdonad que sea tan pesada, pero es una carta que ya es por regalas, porque son básicamente dos horitas que tienes que emplear jugando. No gastas ninguna moneda y si no tienes los jugadores de la Santander, comprarlo, hacerte el equipo, son 10.000 monedas. Así que no hay excusa para esto y lo digo lo de siempre, Kiki. Muy bien, una carta bonita, Luis Milla, quiero verlo en acción. Vamos a verlo. Aquí tenéis varios clips de Milla robando balones. Mira, mira, mira cómo roba ahí el balón a San Maximiliano creo que es. Bien, vamos a por otro. Venga, aquí lo tenemos cortando con qué rapidez le quita la cartera a Benzema, que quería coger la pelota. Espectacular, ¿eh? Aquí estamos jugando de mi centro de vencido. Mirad cómo sigue a Cristiano, cómo le sigue, cómo le sigue. Y se la roba dando córner. Vale, equipo rival en este caso, ¿vale? Pero bien, robada. Nueva intersección con Cristiano Ronaldo, que ahí está, recoge la pelota y vuelve para jugar. Siempre está en el sitio. Es una cosa que le he visto mucho a Milla, que siempre está, como estáis viendo, ofreciéndose en su sitio. Yo le tengo que darse atrás al atacar. Fijaros cómo vuelve a llegar y le hacen falta. Es muy rápido, de verdad. Es muy rápido. Y siempre está ofreciéndose para el pase, ¿vale? Otro nuevo jugado como roba. Ahí está ahí. Se anticipa. Y a crear jugado nuevamente. Bien. Seguimos, chicos. Nueva jugadita. Vamos a ver dónde se encuentra. Ahí está. Siempre en el sitio. En el sitio para robar o para crear el fallo del rival. Fijaros en esta jugada porque mirad cómo se ofrece siempre, cómo está siempre en el sitio exacto para recibir y apoyar la jugada del compañero. Mirad qué bien gira. Gira bastante rápido y vuelve otra vez a estar ahí. No pierde la posición, chicos. Emisión de defensivo. No pierde la posición. No se va lo loco para arriba. Cómo la mantiene. Lo estáis viendo ahora mismo en esta jugada. Cómo mantiene la posición nuevamente dándole salida a Mostoboy para jugar con Enkunku. Y esto de verdad me encantó en esta carta. Porque es una carta que está siempre predispuesto apoyando para solucionar la jugada de ataque. Bien. Seguimos. Nuevo robo. Ahí estáis viendo en el centro del campo que la jugada acaba en nada. Bien. Vamos allá. Otro partido, chicos. Aquí la tiene Vinicius Junior. La tiene Asensio. Ahora tiene Fekir. Balón para Milla. Y Luis Milla. Gol. Ya está jugando de box to box. Caja por caja. De área a área. Y dando exquisitos resultados. En segunda división creo que era de rival. Y dando resultados muy buenos los de Luis Milla. Ahí está. Nuevamente para Dembélé. Dembélé se para. Quien viene Asensio. Y mira cómo Milla vuelve a llegar. Sorprendido desde atrás. Esta vez falla. Falla el gol. Pero vuelve a llegar. Sorprendido desde atrás a la jugada. Sorprendido a Kimpembe. Seguimos. Asensio para Milla. Milla. Fijaros qué pase. Que pase teledirigido. Para que Fekir marque ese tremendo golazo. Que pase. Y qué maestría de esta carta. Como te digo. Muy buena carta. Vamos con otro golito. A ver. No. A esta. Mira, mira. Fijaros esta jugada. Ahí robada de John. Se da la mitad de vueltas. Que era bastante bien. Vuelve a robar la pelota. Y se da a Tuchimeni. Que lo que es. Ahí está Milla nuevamente. Ahora con. Madre mía. Con Kimpembe. Que no puede. No puede. Mira, mira, mira. Porque la jugada no acaba aquí. Se la vuelve a quitar otra vez. Qué pesadilla de hombre. Qué pesadilla de hombre. Fijaros. Vuelve a tapar ahí a Kimpembe. Y se la vuelve a quitar. En fin. Siempre está en el medio. Es una carta. Es un jugador que aguanta muchísimo la posición. Y eso es muy, muy bueno. Bien. Vuelve a subir Mendy. Se la quita. Milla. Fácil. Se interpone. Y empieza a jugar. Se desmarca para recibir. Aquí está Dembélé. Y fijaros. Quien llega por ahí sorprendiendo. Milla. Para marcar un nuevo gol. Ahí está llegando desde atrás. Nadie le espera. Nadie. Es que tu rival no espera que Milla le vaya a llegar por ahí. No lo espera. Y esto, pues bueno. Hace muchísimo daño a los rivales. Como habéis visto en estos cortes. En estos clips de partido en división Raida. Y para acabar vamos a ver su racco. Chicos. Tiro de calidad. Lo tiene para tirar de fuera al área. Tiene un tiro bastante aceptable con 74. Y creador de juego. Como os digo. Gira muchísimo. Me recuerda mucho a... A ver. A salvando la distancia. A Xavi Hernández. En los giros que tiene. Porque es muy rápido girando. Como os digo. Parece. Tiene 79 de agilidad. Pero yo creo que incluso podría tener algo más. Porque lo notas. Notas al muñeco. Muy ágil a la hora de girar. Para un lado y para otro. Y rodear a tus rivales. La verdad que eso es muy bueno. Si quieres sacar el balón jugado. Un jugador que sea rápido girando. Pero claro. Si la conexión no respeta. Pues ya estamos en las de siempre. Aquí estamos hablando siempre. Con el tema de que la conexión respete. Que eso es otra. ¿Vale? En fin chicos. En general me ha gustado mucho. Es una carta que te tienes que hacer. Más si cabe. Si tienes Santander. Más si cabe. Si te hiciste el héroe asegurado. Te salió un Bostoboy. O te salió por ejemplo. Que se yo. Este moriente. Y quieres darle química. Pues esta carta le daría química. Y además rinde. Muy usable. Y también tienes la química directa. Con el señor Dalgüin Machís. Rompe reglas. Que ya no me gustó mucho. Pero bueno. Es una opción barata. Por así decirlo. Es una opción hacendado. Demasiado hacendado. Con Vinicius. Con Vinicius. El If. Diríamos ¿no? No es tan bueno como. Creo que es mejor que el Vinicius normal. Pero bastante peor que el Vinicius. Y ese Dalgüin Machís. Pero bueno. Te puede. Te puede dar el gusto ahí en la banda. ¿Vale? Y tiene buen ritmo. Y tiene buen tir. Así que bueno. Ya sería cuestión de probar. A mí no me ha gustado mucho ese Dalgüin Machís. Pero bueno. En fin. Le da el link verde. Como decíamos. A nuestro protagonista del vídeo. Dicho esto. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Que lo valoréis. Que os hagáis la carta. Que si ya la tenéis. Me dejéis en los comentarios. ¿Qué tal os ha ido? Y nada. Dicho esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.